Últimamente, la verdad es que así, a final de esta primavera, hemos tenido bastantes crías, especialmente llamativas son las crías de damanes, que se han concentrado cuatro hembras, que prácticamente han tenido todas sus crías en un plazo de dos semanas, se han criado también impalas, hemos tenido una cría de blesbo, las cebras, o sea que realmente se han concentrado bastantes partos esta primavera. A la gente le encanta ver crías, muchas de nuestras crías además se da la circunstancia de que paren incluso en los recintos exteriores, con lo cual es prácticamente naturaleza en directo, así que la gente encantada, claro, las crías además dan mucha vidilla, son juguetonas, son graciosas, en fin, eso desde luego siempre es una alegría. Su estrategia, o sea, su defensa es la huida, ellos en el momento. La rуza y tiene 2 años. La rúa y tiene 3 días por el día, además traje el luján, con muchas relaciones. Gracias.